Hola aventureros, yo soy Manuel Malo, su guía en este mágico, místico y misterioso camino de libros, dados y monitos, pero sobre todo, de diversión. Bienvenidos a otro día de Malo Unboxing. Hoy vamos a sacar de su caja este Purple Worm, que es la figura premium del set de Fangs and Talons de WizKids para Dungeons and Dragons. Vamos a ver. La base es de 4 pulgadas, nada especial en los acabados y en la pintura, pero el esculpido está bastante interesante. Me agrada cómo se curva sobre sí mismo. Veamos ahora sus características. El Purple Worm es un monstruo icónico que aparece desde primera edición. Está catalogado como Gargantuan, con una base de 4 pulgadas de diámetro y su CR es de 15. Esta bestia del Underdark puede excavar a través de roca sólida. Posee glándulas que evitan que otros gusanos se acerquen a su territorio. Y estas glándulas son usadas en ciudades de Dwergar, Drow o Svirfneflin para mantenerlos alejados. Tiene la inteligencia más baja posible, por lo que son torpes y solamente buscan su presa a ciegas sin medir consecuencias o planear. Imagina una lombriz enorme recubierta de mucosidad morada con Tremorsense y Blindsight. Lo que carecen en inteligencia lo sobrecompensan con su alta fuerza y constitución. El fuerte veneno que produce su aguijón es un producto muy valuado a lo largo de Firehound, ya que la obtención es sumamente difícil. Si no tienes ningún Purple Worm, esta miniatura es una excelente edición para tu colección, junto con el set de Fangs and Talons del cual ya mostramos unas miniaturas en este video. Me interesa saber tu opinión de esta miniatura, así que ya sabes, déjala en los comentarios. También déjame tu like y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Emanuel Malo, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!